¡Qué buena está la jipa! 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 ¡Ay, ven a gozar! ¡Qué buena está la jipa! ¡Qué buena está la jipa! ¡Ay, qué buena está la jipa! Oye, mira, ven a mozar Que buena está la cima Que buena está Santa, mamá Que buena está la cima Que buena está la cima Ay, ven